3 Hola Aquí de nuevo La última vez estábamos en la escena Olas de mar Con perfiles de plata Se estrellan sobre las rocas Se abren No se estrellan, se abren sobre las rocas Las olas del mar maravío Se estrellan Contra las rocas Así se estrellan sobre tu boca Los ardientes besos míos Es una letra flamenca Probablemente Lope de Vega Se inspiró En el folclore seguro, claro Flamenco, había flamenco en el 17 Un proto flamenco Pobre barquilla mía Entre peñasco sola Sin velas desvelada Y entre las olas sola Así se encuentra Marigaila con el séptimo miau Allí en la garita, en la playa Cuando él le dice No conozco a ese sujeto Se proclama a usted Dios Porque dice él De toda tu vida De toda tu vida como es De tu vida entera De tu vida entera Te recompensas Si duermes Siete noches con séptimo Y ella le dice Se proclama a usted Dios Y él responde No conozco a ese sujeto Demonio fuera Son las conexiones sutiles De Vallenclan Que hay que olfatear Las conexiones Estas Establecen como un tejido De... Es otra segunda lectura Es la lectura del templo Que es divinas palabras Marigaila se detiene Resistiéndose Como no A entrar en la garita Y él En... Eh... Le empuja Finalmente ella Con... Eh... Reír alegre Reír alegre Ja, 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 ja Ja, ja, ja Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Reír alegre De vino y licencias De vino y licencias Dejándose abrazar Del farandul El farandul es séptimo De la farándula De la farándula El farandul murmura Con transporte Con transporte Que no dice si público O privado Transporte Transporte Dice ¿Eres el conde polaco? Este es otro de los nombres Con los que él se camufla Séptimo miau Lucero Ya sabemos que le busca La guardia civil Se tapa el ojo izquierdo Con un parche Un tafetán verde Y ahora también Se hace llamar El conde polaco La guardia civil Le busca Y ella le pregunta ¿Eres el conde polaco? Él dice Deja esos cuentos Ella le dice ¿No lo eres? Él le dice No lo soy Mas pudiera Acontecer Que la guardia civil Que le conoce Que le conocese Pues Dice ella Pues Si es tu amigo Cumples dándole el santo De que le buscan los guardias Dice él ¿Piensas que él No lo sepa? Le está diciendo Soy Pero sin decírselo abiertamente Ya estará Dice él Advertido Dice ella Marigaila ¿Tú no lo eres? Un poco A ella le pone Un poco esto De que le busque La guardia civil Es un fugitivo De la justicia ¡Qué aventura! Dice él Cambia la tocata Chulesco Cambia la tocata Dice ella Por cambiada Dice él Entra En la garita Entra Como si fuera un toro Eh, eh Entra Dice ella ¿Y qué hago del carretón? Pobrecito el enano está allí Y él dice Lo dejas fuera Entramos Pecamos Y nos Caminamos Dice ella Lindo verso Dice él Ala Ala Dice ella Séptimo No me aprecias Ese es un chulo Este Descarado Este es Un maltratador Chulángano El farandul Muerde la boca De la mujer Que se recoge Suspirando Fallecida y feliz El claro de luna Los destaca Sobre la puerta De la garita abandonada No se resiste Vallenclán A pintar La atmósfera El claro de luna Los destaca Siempre la luz Es un paisaje Siempre Visto a través del cristal De la luz Séptimo La besa y le dice Bebí tu sangre Dice ella A ti me entrego Dice él Sabes Quien soy Quien es Demonio fuera Sabes quien soy Dice ella Eres mi negro Y los cohetes Cabrillean Sobre el mar Y el pobre enanito Laureano En el carretón Mirando los cohetes Mientras ellos Están en la garita Y él allí La inocencia La inocencia